y acá le voy a dar unas recomendaciones para comenzar el juego un poquito más equipado para tener armas municiones y cosas así ya que con lo que nos dan a nosotros muy poco y no 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 abaste si viene a dificultar lo que es el juego son tres ubicaciones que tenemos que visitar no привет la primera que iremos es a land of common tea y él nos hará no hablará de pintuar el video del juego en google play pero obviamente eso nos llevará un poquito de tiempo ya que entramos y hablamos con él simplemente tenemos que hablar con él y después de dos o tres días nos dará munición y otras cosas bien a donde nos vamos a dirigir ahora es hacia este lado del mapa donde están los no me acuerdo el nombre de los de los que habitan allí pero uno de ellos nos dará nos dirá eso de puntuar en google play bien a ese encuentro ubicado acá en el lado derecho este sujeto nos va a dar no va a decir esas cosas los dentistas acá le decimos trato hecho voy a darle una alta calificación y escribir una crítica prácticamente lo decidimos nosotros si lo queremos hacer o no y luego de unos días volvemos y luego de unos días volvemos y nos darán algunas cosas ya hayamos lo hayamos hecho o no ellos nos darán y bueno es muy importante que la hagan a esa porque así desbloquearemos los otros dos lugares de lo contrario sería en vano ahora nos volvemos a ir y y y y y y y Y tenemos que dirigirlo al lado oeste del mapa Pasamos por esta área Es un poquito lejos pero vale la pena irte por las cosas que te dan Blogspot, el nombre de la comunidad Bien, entramos Y nos dirigimos derecho hacia el fondo A la primera torre que veamos Ahí está Hablaremos con un guardia Que nos dará las cosas Acá habla como si ya lo hubiéramos hecho Y ahí nos dan armadura, casco, botiquines, vendaje y medicina Además del punto de abrigo El siguiente punto que tenemos que ir es el desierto Salimos de aquí Obviamente aquí tendremos unas misiones Pero no hay dificultades de hacerlo Ya que no No, no, no Avanzaríamos demasiado en la historia Y llevan mucha dificultad De ahí nos dirigimos desde el lado que estamos Al lado noroeste Diagonal Y nos traemos una ubicación llamada desierto Bateado o huevos De ahí se nos lo quedó Buen trabajo Bien, ya que nos dirigimos al asentamiento que está aquí Y con un sujeto que no es prácticamente un guardia Que está aquí parado Que se llama No, estaroba Para otro elemento Una escopeta Y un artefacto Que no podremos usar otro No tenemos nada El equipaje para eso Batequines, dimensiones, vendaje Y el punto de habilidad Bien, esos serían los tres puntos más Podríamos comenzar bien Ya nos da bastantes cosas Tenemos almadura Tenemos una escopeta Una nueva Y bueno, este artefacto que es árbol Pero no lo podemos ocupar Porque no lo podemos ocupar Porque no va a hacer eso Tenemos que buscar algún elemento Que lo sostenga La parte que traje no tiene Para poner los equipamientos que van acá Segúnmente en estas alias Y ya con esto podemos comenzar Y ya con esto podemos comenzar Y ya con esto podemos comenzar